Siberia es una de las regiones más frías de la Tierra. En invierno, las temperaturas bajan a menos 70 grados centígrados. El permafrost cubre extensamente la región de la taiga, la tundra y los paisajes esteparios. Los científicos están haciendo un descubrimiento aterrador bajo el hielo perpetuo de Siberia que lo cambiará todo. Las explosiones de gas subterráneo forman cráteres de hasta 50 metros de profundidad en las superficies de hielo. Algunos pastores de renos incluso presenciaron llamas y humo saliendo de un cráter después de una explosión. Los eventos plantean preguntas que desconciertan incluso a los científicos experimentados. Hasta ahora, lo que afectará a la aterradora fuerza de la naturaleza en el futuro del Ártico Siberiano sigue siendo un misterio. Suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia crucial sobre los cambios dramáticos en el Ártico y no olvides darle me gusta al video. Deja un comentario con tu valoración personal de este nuevo reto que nos presenta la naturaleza. Además, quédate hasta el final para conocer una de las consecuencias más alarmantes de este nuevo descubrimiento en Siberia. Explosiones en el permafrost siberiano. Desde 2014, los científicos han estado observando un fenómeno misterioso y al mismo tiempo preocupante en el hielo permanente de Siberia. Hasta ahora, los investigadores han descubierto 17 cráteres redondos con una profundidad de 20 a 50 metros y un diámetro considerable que fueron arrojados al suelo helado por explosiones subterráneas en las penínsulas siberianas de Yamal y Gaetan. Barro, escombros y hielo han sido expulsados de los cráteres, dejando un rastro de destrucción a cientos de metros a la redonda. Durante una explosión cerca de un campamento de pastores de renos, pudieron ver llamas saliendo de un agujero abierto en el suelo. Entonces salió humo de él. Después de la formación de los cráteres, se forman superficies de agua en el fondo de los cráteres que sellan gradualmente, gracias a lo cual se asemejan a lagos circundantes con el tiempo. Pero ¿cómo sucede tan repentinamente que se forman cráteres tan grandes? ¿Por qué heridas tan feas se rasgan de repente en la superficie de las extensiones cubiertas de hielo del paisaje ruso casi deshabitado en el círculo polar ártico? Los científicos han desarrollado los primeros modelos de explicación para esto. Es probable que el dióxido de carbono o el metano enriquecidos bajo los montículos de escarcha exploten si se acumula una presión demasiado alta. El criovolcanismo es una posible causa de la formación de cráteres. Este tipo de vulcanismo rara vez ocurre en la Tierra, pero se conocen otros planetas y lunas de nuestro sistema solar que experimentan temperaturas bajo cero. Echemos un vistazo más de cerca a las posibles causas de la formación de los cráteres. ¿De dónde vienen los gases subterráneos? Se cree que las explosiones repentinas de dióxido de carbono o metano, o una mezcla de ambos gases, debajo del suelo helado de Siberia, son la causa probable de los profundos agujeros que han estado atravesando el paisaje con una fuerza tremenda durante la última década, más o menos. Pero, ¿de dónde vienen los gases bajo tierra? El dióxido de carbono, que se produce cuando las sustancias orgánicas se descomponen, ya está almacenado en el suelo. Una teoría asume que el dióxido de carbono solo podría ser responsable de la formación de cráteres. Si se disuelve como ácido carbónico en el agua en capas de suelo que ya no están congeladas, se hincha tan pronto como el agua comienza a congelarse nuevamente. La presión en el agua líquida inmóvil aumenta tanto que se produce una explosión. El permafrost siberiano generalmente permanece congelado durante todo el año. Sin embargo, si se descongelan temporalmente debido al calentamiento global, las consecuencias serán devastadoras. Los microorganismos atrapados en el hielo vuelven a la vida y comienzan a descomponer los residuos vegetales y otras sustancias orgánicas del suelo en ausencia del aire. Los protozoos liberan gas metano. Posteriormente puede ocurrir criovulcanismo con eyecciones de lodo, escombro y hielo. Criovulcanismo como causa de la formación de cráteres Las erupciones volcánicas tradicionales se caracterizan por el magma caliente que se abre paso a través de fisuras en la roca y escapa del cráter como lava líquida. La situación es diferente con el criovulcanismo. Ocurre en la Tierra solo a temperaturas muy bajas en el permafrost del norte de Siberia. Una erupción volcánica de este tipo expulsa rocas, lodo y trozos de hielo. Se cree que se forman cámaras en el suelo helado que ya no están congeladas, sino que permanecen encerradas por el suelo helado. Estos llamados talix a menudo se forman debajo de los lagos, ya que el agua del lago calienta el suelo, lo protege del frío circundante y permite que se descongela hasta cierta profundidad. Los microorganismos se activan en los talix y excretan dióxido de carbono y metano. Además, los gases atrapados en el permafrost interior se elevan a través de gritas en el suelo y se acumulan en la cámara. Se vuelve peligroso cuando el lago se seca debido a influencias climáticas desfavorables, porque entonces la capa aislante de calentamiento del agua del lago se cae. El talix se congela por todos lados, haciendo que los gases concentrados en él se condensen. Cuando el hielo circundante se expande y ejerce presión sobre el talix, se bomba en una colina llamada Pingo. Si la presión del gas en el interior aumenta hasta el punto de que la capa de hielo en la cima de la colina se rompa, las rocas, los trozos de hielo y el lodo pueden ser expulsados a una distancia de varios cientos de metros. Las erupciones duran varias horas o incluso días. Después de eso, queda un cráter en el sitio del talix. Después de un tiempo, se convierte en un estanque, se llena de agua y gradualmente se asemeja a uno de los lagos naturales circundantes. Hay cráteres que se llenan de agua en pocos días. Estos son los que están cerca de un río. A otros les lleva más tiempo, pero después de uno o dos años como máximo, ninguno de los cráteres es reconocible como un agujero horrible, sino que se asemejan a uno de los muchos lagos que hay alrededor. Los expertos no tienen claro cuánto de los varios miles de lagos circulares en el paisaje siberiano se han formado, quizás durante un largo periodo de tiempo después de las explosiones en los cráteres. Algunos investigadores suponen que el fenómeno de las explosiones de gas en el permafrost podría haber estado ocurriendo durante mucho tiempo, pero solo recientemente se llamó la atención sobre él. El área suele estar menos poblada de lo que es hoy. Ahora que se están formando ciudades y se están realizando más sobrevuelos, los cráteres se hacen evidentes por primera vez. La causa de la formación del cráter sigue siendo controvertida. Hasta ahora, la causa exacta de la formación de los cráteres no se pudo investigar de manera concluyente. Es posible que diferentes mecanismos subyacen a este fenómeno. Sin embargo, lo que es seguro es que los agujeros abiertos en el permafrost son motivo de preocupación. Todavía no es posible evaluar cómo se desarrollará la situación en vista del mayor aumento de las temperaturas en la Tierra. Con base en el estado actual del conocimiento científico, solo se puede especular sobre los posibles efectos futuros de esta fuerza de la naturaleza. ¿Cuáles son las implicaciones de la formación de los cráteres para el Ártico siberiano? Los investigadores coinciden en que existe una amenaza importante e impredecible relacionada con la infraestructura de gas y petróleo en Siberia. Es una suerte que los cráteres hasta ahora solo se hayan formado en regiones casi deshabitadas, donde no hay grandes asentamientos ni gasoductos o oleoductos. Pero, ¿y si se producen detonaciones en estas zonas? Es difícil imaginar el alcance de la posible destrucción. Una explosión se anuncia muy brevemente. Sí es que se anuncia. Una mujer de Siaka, un pequeño asentamiento en la península de Yamal, informó que estaba tan fascinada con el montículo de escarcha cerca de ella que lo visitaba todos los días. Sin embargo, el día que estalló, sintió un temblor bajo los pies y abandonó el lugar justo a tiempo. Es cierto que algunos de los montículos de escarcha que ya existen en Siberia están bajo observación y están siendo examinados científicamente. La mayoría de ellos están clasificados como inofensivos, pero probablemente no haya sistemas de alerta temprana o planes de evacuación en caso de nuevas explosiones. Tampoco es posible estimar exactamente dónde se formarán más montículos de escarcha en el futuro y cuánto tiempo descansarán. Muchas incertidumbres y todavía poco conocimiento hacen que esta fuerza de la naturaleza sea aún más impredecible que los terremotos o las erupciones volcánicas convencionales. ¿Cómo afectará un mayor calentamiento global a la formación de cráteres? Un nuevo aumento de las temperaturas en la Tierra está causando preocupación. El aumento del calentamiento y el derretimiento de hielo asociado pueden contribuir a explosiones más frecuentes. Si las capas de hielo de los montículos llenos de gas se derriten, esto ya puede ser motivo de otra explosión. Si el hielo en las capas más profundas del suelo se derrite, los gases pueden encontrar más fácilmente un camino hacia los tálics. El calentamiento global está progresando particularmente rápido en el Ártico, lo que significa que los suelos del permafrost se están descongelando más y en algunos casos ya no se congelan incluso en los meses de invierno. Es así como cada vez más microorganismos cobran vida, los cuales descomponen la materia orgánica y así enriquecen las concentraciones de gases bajo el suelo. Esta acción también aumenta el riesgo y la probable frecuencia de nuevas explosiones. Parece amenazante para el clima que las acumulaciones de metano, que antes estaban protegidas bajo una gruesa capa de hielo, se escapen a la atmósfera en gran medida como resultado del aumento del derretimiento del hielo. Allí, el metano se convierte en monóxido de carbono y finalmente en dióxido de carbono que daña al clima. Esto daría como resultado muy rápidamente un círculo vicioso de cambio climático, derretimiento del hielo e incluso un mayor calentamiento global del cual puede que no haya escapatoria. ¿Qué tan rápido avanzarán los procesos destructivos en el Ártico Siberiano? Hasta ahora, nadie puede predecir cómo se desarrollará la situación en el permafrost siberiano y qué tan rápido progresará la formación de nuevos cráteres en el Ártico. No es previsible en qué periodo de tiempo y en qué medida escaparán los gases nocivos para el clima, pero todavía están bien protegidos bajo las capas de hielo de Siberia. Pero la situación actual nos advierte. Se sabe desde hace varios años que el calentamiento global en el Ártico avanza el doble de rápido que en el resto del mundo. Los expertos pronostican que antes del 2050 habrán veranos en los que el océano Ártico estará libre de hielo. Es probable que este estado de cosas ocurra independientemente de la rapidez con la que las personas de todo el mundo reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. No está claro si, después de estos pronósticos sombríos, todavía habrá tiempo para cambiar el mundo y al menos mitigar las consecuencias del cambio climático causado por el hombre. En cualquier caso, las otras amenazas que duermen bajo la capa de hielo de Siberia no indican que la situación se esté calmando. Isla misteriosa en Siberia La extraña acumulación de gas no es el único misterioso que está ocurriendo en Siberia. Excavaciones recientes han descubierto increíbles ruinas medievales que anteriormente se habían perdido durante cientos de años. Las ruinas se encontraron en la República Rusa de Tuba y se parecen mucho a los monasterios que pueden encontrar en la ciudad prohibida de China. Por Bajin se traduce aproximadamente como Casa de Barro y es el nombre de este extraño conjunto de ruinas. Las ruinas se pueden encontrar en el centro de un lago remoto en Tuba, ubicado en lo alto de las montañas de Siberia, a unos 32 kilómetros de la frontera con Mongolia. No sabemos mucho sobre estas ruinas, pero se cree que habrían sido construidas por los uigures. Estos eran pueblos nómadas que habrían gobernado la mayor parte de Mongolia hace muchos años. Por Bajin alberga al menos 3 hectáreas de propiedad, con alrededor de 30 edificios que están parcialmente de pie. Lo sorprendente es que algunas de las paredes miden más de 40 pies de anchos y 40 pies de alto. Por supuesto, estos edificios son gigantes. El profesor Heinrich Hark es un profesional cuando se trata de restos de ciudades antiguas. Trabajó junto con científicos rusos para visitar estas ruinas y, juntos, hicieron todo lo posible para dar sentido a lo que alguna vez pudo ser. Durante muchos años, los edificios se interpretaron como una residencia real o posiblemente una fortaleza. Sin embargo, no estamos muy seguros de si esto es cierto. Otras teorías afirman que, como se mencionó hace un momento, esto podría haber sido utilizado como un monasterio. Esto se debe a parte de la madera que se encontró en el sitio, que según algunos investigadores data de entre el 770 d.C. y el 790 d.C. Creen que la madera y otros recursos habrían sido traídos por residentes chinos que podrían haber estado usando la isla en ese momento. Según el profesor Hark, el edificio recuerda mucho a algunos de los edificios chinos que se habrían construido durante la dinastía Tang, que fue entre el 618 y el 907 d.C. No sabemos con certeza si los chinos habrían creado las estructuras, pero Hark cree que, al menos, el diseño se inspiró en los edificios chinos o que los chinos pudieron haber ayudado a construirlo para quien fuera el propietario en ese momento. Se sabe que Port Bajin fue un lugar que estuvo plagado de muchos desastres naturales. Sabemos que al menos un terremoto azotó el área, pero es probable que muchos más causen estragos en los próximos años. Lo sabemos por la gran cantidad de yeso que se utilizó para intentar sellar las grietas en las paredes de algunas de las estructuras. Este yeso era poco más de un vendaje colocado en la pared para ayudar a las corrientes de aire, pero la ciudad finalmente vería su fin después de que estalló un gran incendio. Después de que el incendio se cobró la mayoría de los edificios de la zona y probablemente muchas vidas, la zona fue abandonada y nunca más se volvió a utilizar. Teniendo en cuenta que vivía tan poca gente en la zona, es probable que las tribus cercanas derrocaran el pequeño asentamiento. De hecho, es muy posible que una de estas tribus enemigas encendiera el fuego que haría que la ciudad cayera de rodillas. Después de que abandonaron la ciudad, fueron exilados de la región por completo y finalmente se convirtieron al maniqueísmo. Sin embargo, a pesar de que la historia de la ciudad puede estar bastante bien documentada, muchos lugareños en el área afirman que la ciudad es evidencia de una cultura altamente sofisticada que vivió en el área hace muchos años. Dicen que este asentamiento muestra signos de la cultura uigur en las primeras etapas de su historia, lo que lo ha llevado a convertirse en un área protegida en años más recientes. De hecho, Vladimir Putin detuvo una expedición de casa que planeaba viajar por la zona para ayudar a preservar su historia y reputación. Los investigadores están muy interesados en continuar su investigación del área, principalmente porque quieren saber más sobre qué tan bien conservado está el sitio, en comparación con muchos otros que se han encontrado en China a lo largo de los años. Gracias por su interés en nuestro video. Antes de despedirnos de usted esta vez, nos gustaría pedirle que nos diga ¿Cómo evalúa los futuros desarrollos en el Ártico Siberiano? ¿Qué tan amenazantes te parecen los cráteres resultantes? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal.